Continuamos con el paseo Que es guapo el boldo, madre Continuamos con el paseo Venga, vamos Vamos cariño Venga, vamos Espera, que paso delante ¿Vamos, boldo? Vale Vale Ya caló, eh Buen chico Molde Molde Sí No, no pasa feo Venga, continuamos campeón Molde Vamos otra vez por aquí, eh Molde ¿Quieres que con la vuelta? Sí Sí Molde Venga, vamos cariño Ahora sí, ahora sí que quieres Ahora sí que quieres algún premio A ver qué tengo Mira Venga Ahora sí No, no te gusta Venga, pues ven No hagas en re No hagas en re No hagas en re Acción No, no hagas en re 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 Gracias.